Por el placer de siempre, amigos de Polémica Guanajuato, aquí estamos saludándoles. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, en una entrevista que tenemos en este instante con la doctora Cecilia Ramos Estrada, quien es secretaria general de la Universidad de Guanajuato. Doctora, ¿cómo está? Gusto en saludarla y bienvenida a Polémica Guanajuato. Muy buenos días, Adolfo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, pues ahora sí que aquí estamos a la orden. Tocar varios temas de suma importancia, suma relevancia. Y bueno, hay tanto y tanto que platicar de la Universidad de Guanajuato, indudablemente. Pero ahorita, esencialmente, doctora, pues platicar un tema muy importante, que es el programa de optimización y operatividad estratégica, lo que es conocido como PROESA. ¿Con qué finalidad surge este programa, doctora? Bueno, ahora sí que me da mucho gusto que podamos platicar de un programa que es para la universidad. Representa la optimización y operatividad estratégica de sus recursos. Yo creo que aquí es como nosotros estamos aprovechando lo que tenemos. Y esto en unas condiciones complicadas, como ustedes saben, hoy todas las universidades están padeciendo de cuestiones de recursos. Sin embargo, nosotros hemos querido optimizar lo que tenemos, aquellas cosas con las que contamos y queremos dar más. Y en ese sentido hemos estado trabajando con un proyecto. Primero un proyecto, hoy un programa muy amplio, bueno, que tiene cosas muy importantes como toda la parte académica, un desarrollo académico enfocado a lo digital, que esto tendría que ver mucho con las vivencias de este último año. Y por otra parte, la parte de infraestructura, el programa también tiene una parte que optimiza la infraestructura. Estamos trabajando en optimizar tanto la estructura como el recurso. Es lo que el programa comprende. Doctora, podríamos decir que tuvo, me imagino que ya tenían planeado el tema digital, indudablemente, por parte de la Universidad de Guanajuato. Pero ese tema, estrictamente el tema digital, digamos en términos coloquiales, fue un empujón la pandemia para que tuvieran que hacer esto ya de manera más formal. Porque hubo que tener una reingeniería absoluta para poder dar el servicio a toda la población, a toda la comunidad estudiantil de la UG. Bueno, eso es totalmente cierto, ¿no? La universidad ya contaba y teníamos años, debo decir que en 2015 hubo un giro muy importante en la universidad y se empezó a trabajar en las redes digitales, en la conectividad. Se hicieron muchos trabajos previos a las cuestiones digitales. Y de hecho, ya contábamos con muchos profesores que tenían materias de sus programas ya digitalizadas. Sin embargo, creo que efectivamente, como tú bien lo dijiste, el empujón fuerte nos la da esta situación sanitaria. Yo creo que esta situación sanitaria vino a empujar a la universidad y con todos sus profesores a que nosotros camináramos hacia la virtualidad. Esto es algo que sucedió en un momento en el cual yo creo que los profesores, no todos los profesores estaban preparados, pero debo decir que hoy hemos tenido capacitaciones efectivamente para más de 4.000 profesores y esto es algo que permite que nuestros profesores hoy estén preparados en cuestiones de herramientas, en el uso de herramientas digitales. Sin embargo, una cosa es el uso de herramientas digitales y otra cosa ya es el planteamiento de un campus digital que ofrece programas con nuevas perspectivas, tanto para los estudiantes de licenciatura y muy especialmente, yo creo, a los estudiantes de nivel medio. Yo quiero decir que dentro de estos programas hay un programa que para mí es altamente significativo y es el programa de bachillerato a distancia para migrantes. Para mí es de todos los programas que estamos presentando, porque bueno, se está trabajando con programas de licenciatura, maestría, doctorado, pero el programa de bachillerato para los migrantes creo que viene a ser algo que realmente aporta, digamos, a una sociedad con muchas carencias. Además, doctora, hoy en día, bueno, con estas herramientas, aquí lo estamos viendo usted y yo, con esta herramienta a distancia que solamente lo llegamos a ver en algunos memes de caricaturas, etcétera, etcétera, que era esas consultas médicas, etcétera, que era algo muy lejano de alcanzar, ¿no? Y ni imagina, algo de fantasía, ¿no? Ahora lo estamos viendo, lo estamos disfrutando. Y además estamos aprovechando estas grandes herramientas que estamos teniendo. Tema migrante, tema del estado de Guanajuato lo está viendo todo mundo. En el estado de Guanajuato. Y hoy en día llegamos a más de 100 ciudades de la Unión Americana. Entonces, creo que por ahí es importante tocar ese tema que está usted mencionando correctamente, doctora Ramos. Sí, yo creo que en ese sentido debo decir que el campus digital, la creación de un campus digital por parte de la Universidad de Guanajuato, recordemos que la universidad tiene cuatro campus, pero campus físicos. Este será un campus más, pero será un campus con una, digamos, estructura distinta. Porque no es un campus que ocupe un rector o que ocupe personal, sino que con la misma infraestructura que tenemos, con las mismas cosas que tenemos, estamos abriendo un campus digital que ofertará programas educativos. Y el programa educativo para los migrantes hoy más significativo es definitivamente el programa de bachillerato. Bueno, todos los programas tienen un nivel de importancia, pero creo que hoy, y tomando en cuenta las situaciones de la emergencia sanitaria y cómo esto ha venido a afectar a todos los, vaya, a todas las personas en México, pero muchos de nuestros migrantes en la cuestión de vida, y sabemos que muchos de ellos ni siquiera han concluido, algunos concluyeron la secundaria y se van a trabajar a buscar una mejor suerte en otro país. Sin embargo, sabemos que el estar preparado les servirá aquí y allá. Y en ese sentido, sabemos que Guanajuato es un, vaya, un estado donde muchos, tiene altas tasas de migración. Y en estas altas tasas de migración, curiosamente, hicimos una revisión y muchos de estos pasaron por nuestras aulas, por lo menos de recién ingreso o de primer ingreso a la preparatoria. Y en este inter, vaya, en estos cambios de vida, se van a erradicar a otro lugar y no concluyen sus estudios de preparatoria. En ese sentido, bueno, todos estos migrantes que tengan esta situación podrán ingresar a concluir su bachillerato en la Universidad de Guanajuato, su preparatorio en la Universidad de Guanajuato, para, vaya, lo podrán hacer a distancia desde donde se encuentre, en Estados Unidos, Canadá o cualquier otro punto en el mundo. Y esto será importante porque para ellos significa concluir una etapa en su vida. Pero también porque de estos mismos estudiantes podrán acceder a programas educativos desde su país, desde México y desde su universidad. Y entonces podrán, después de concluir un bachillerato, ingresar a una de las licenciaturas, alguna licenciatura a distancia. Ahora, debo decir que sí, ¿cuándo abriremos esto para los migrantes? Yo creo que para los migrantes es importante, vaya, los momentos en que estaremos nosotros listos para esto. Y decirles que en enero se espera que tengamos, y digo se espera porque, bueno, está en el plan de la universidad, abrir las puertas para lo que sería un curso propedéutico para el bachillerato a distancia, especialmente a nuestros migrantes. Y posteriormente, en agosto, podrían iniciar con lo que será ya el programa educativo. Esa sería la intención. Muy bien, muy interesante, sumamente interesante. Creo que es importante darlo a conocer. Que tendrán una nueva zona de la Universidad de Guanajuato, doctora Cecilia Ramos. ¿En dónde se va a ubicar y además de qué será sede esta nueva zona de la UG? Bueno, yo creo que nuestra ciudad tiene una zona que de algún modo, digamos, tiene cierto crecimiento en la zona de Valenciana. Para esa zona tenemos la nueva zona UG. A mí me da mucho gusto poder decir que la nueva zona UG será un sitio donde albergaremos, no únicamente, vaya, algunas actividades universitarias. El nuevo, el campus digital tendrá su sede virtual en esa zona. ¿Y por qué esto? Bueno, pues porque nuestros compañeros que ya laboran en las áreas de tecnologías de la información se mudarán a esa zona. Y esto tiene que ver con un reacomodo de todas nuestras instalaciones para optimizar espacios y poder dar más espacios a lo que son los programas educativos y al desarrollo de actividades docentes. También esto sucederá. Entonces, en la nueva zona UG se contará con el campus digital. En esa misma zona, debo decir que cuando hablamos de optimizar recursos, nuestros compañeros, a quienes administran el colegio a nivel medio superior con sus 14 escuelas preparatorias, quienes lo hacen pueden decir o podrán estar en ese lugar, dado que hoy ocupan un espacio, digamos, que es rentado. Entonces, en la optimización de recursos, este espacio es nuestro, este espacio es donde se ubicaba el antiguo Hotel Guanajuato. Entonces, ahí estaremos, este espacio de la universidad al que daremos vida, donde estará el colegio a nivel medio superior, y que en esa zona también se albergarán el área de filosofía. Algunos profesores de nuestros profesores de filosofía, que hoy para mí es, oí decir algo a uno de los profesores que me pareció muy bonito y muy acertados, ¿no? La filosofía está en todo. Hay filosofía para la medicina, hay filosofía para la arquitectura, hay filosofía para las ciencias sociales, la filosofía está en todo. Y nosotros no teníamos, no habíamos tenido la oportunidad de dar un espacio a nuestros compañeros de filosofía. Hoy tendrán un espacio ahí profesores de filosofía. Y también en esa zona, en esa misma zona, se detonará lo que es el centro de certificaciones de la Universidad de Guanajuato. Y adicional a esto, yo creo que otro de los puntos importantes es el centro de estudios sobre la universidad. Este centro de estudios sobre la universidad, con sus ejes de acción en la cuestión de investigación universitaria, de gestión universitaria, se encontrará en esa misma zona. Entonces, será una zona concurrida donde la universidad podrá desarrollar muchas de sus actividades. Y además, en esa misma zona, contaremos con un comedor universitario, cosa que, bueno, también a la zona le viene bien. Y esto es algo que permitirá, de algún modo, que haya más movimiento en esta zona de la ciudad. Creo que al mismo municipio le vendrá bien esta actividad. Y totalmente ahí en la misma capital del estado. Hay muchas cosas que incluyen justamente esta nueva zona de la Universidad de Guanajuato. Una vez que me llama la atención, bueno, todas, pero es muy extenso los diferentes temas, doctora, el centro de certificación de calidad y de programas educativos presenciales y digitales va a ser de las dos maneras. ¿Cómo va a funcionar específicamente esa área, doctora? Bueno, esto se me hace muy importante por varias razones. La universidad tiene y cuenta con profesores de distintas especialidades que la verdad podemos agradecer el hecho de tener gente muy destacada en nuestra institución. Yo creo que la institución está orgullosa de sus investigadores. Y esto es algo muy importante. Muchos de estos profesores investigadores tienen o hacen ya algunas actividades de certificación o acreditación en otros puntos del país o en el estado mismo. Entonces, esto lo estamos conjuntando en un centro de certificaciones que en su caso la intención es que se den o que se ofrezcan, que se oferten las certificaciones, varias certificaciones. Una es la responsabilidad sociolaboral hacia otros estados porque es algo en lo que ya hemos trabajado y que venimos trabajando con gobierno del estado durante bastante tiempo. Y otra cosa que también ofertaremos es la certificación en competencias laborales. Nosotros somos centros de hace varios años, pero no habríamos detonado un centro específico. Digamos, son actividades que de algún modo no se habían detonado de una manera importante. Y hoy estaremos detonando de manera muy importante las competencias laborales. En dos sentidos. Uno, la formación de capital humano, que sería que podemos certificar si otros entes están capacitados para dar cursos de capital humano. Y la otra muy importante, que es donde estamos trabajando, es la certificación en competencias médicas. Recordemos que tenemos una de las escuelas de medicina más importantes del país. Y en ese sentido, yo creo que el programa de salud, el programa de médico cirujano en la Universidad de Guanajuato, es uno de los programas más prestigiados. Y en ese sentido, contamos con las capacidades necesarias para que vaya a trabajar en lo que son competencias de habilidades médicas, certificar estas competencias de habilidades médicas. Estaremos trabajando en esto, es parte de lo que estamos por ofertar. También tenemos, hoy estamos trabajando en un convenio, en las mismas cuestiones de certificación, para auditores internos de lo que son las normas ISO. Eso es algo que la universidad estará ofertando próximamente. El centro de certificaciones estará entrando en la segunda mitad del primer semestre del siguiente año. Y esto es importante porque creemos que con todo lo que tenemos y con todo lo que podemos hacer, podemos apoyar a muchas instituciones con estas certificaciones, dado que la universidad cuenta con toda la capacidad para hacerlo. Esa es la parte de lo que estemos ofertando en este centro de certificaciones de la Universidad de Guanajuato. Muchos temas muy amplios, todos ellos muy interesantes. Algo también que puede ser muy destacable, doctora, es la reubicación de áreas administrativas de lo que es el edificio central. Ya sabemos que es con el fin de optimizar los recursos y además, bueno, darle un mejor servicio, por supuesto, a toda la comunidad estudiantil. Y esto, ¿cómo se estará trabajando, doctora? Bueno, yo ya mencioné dos puntos. La reubicación de algunos áreas administrativas que se vendrán a la nueva zona UG. Pero tenemos otro edificio que por cuestiones de infraestructura tuvo que remozarse, arreglarse, etc. Y está en el centro de la ciudad. Este edificio albergará una área administrativa, servicios administrativos para las y los estudiantes de la universidad, dejando espacios en el edificio, el icónico edificio central. Este edificio central que todos conocemos por los billetes, que alguna vez estuvo o por mucho tiempo estuvo en los billetes. Entonces, este edificio que la mayoría de la gente que viene a Guanajuato, donde se han tomado la foto en las escalinatas, muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos estado ahí con todo el gusto. Bueno, los que somos de aquí o vivimos aquí, ya estamos muy acostumbrados, pero es un edificio bellísimo. Y ahí, en este edificio, que originalmente, históricamente era un edificio académico, la intención, y ahí debo decir que la intención de nuestro rector general es que retome la vida académica. Es decir, que haya más estudiantes en ese edificio. Entonces, se abrirán espacios, se abrirán espacios, sí, aulas físicas, pero también espacios para la investigación en ese edificio. No, sin dejar de lado algunas áreas importantes de la universidad que se quedarán ahí, la mayoría de la parte de gestión administrativa, de servicios administrativos, pasará a otro edificio que tenemos, también en el centro de la ciudad, y estaremos volviendo a darle vida a nuestro edificio, vida más académica. Digo, ya lo tiene, tenemos todavía el departamento y la división de ciencias políticas, de derechos y ciencias políticas, pero sí se me hace muy importante esto, porque eso permitirá que muchos de nuestros egresados, pues vaya, revivan esos momentos en ese edificio icónico. Y muchos de nuestros estudiantes estén en el centro de la ciudad. Es parte de darle vida a la ciudad, al centro de la ciudad, y que nuestro edificio retome el espíritu académico que siempre ha tenido. Sí, una maravilla. La verdad, creo que debe ser una gran experiencia de ser estudiante, en primera, de la Universidad de Guanajuato, y en segunda, pues también tener ahí los espacios en ese edificio central, que es una belleza. O sea, indudablemente hay que aprovecharlo totalmente. El tema de investigación, rápidamente, doctora, saliéndonos un poquito del tema de proeza, este programa de optimización y operatividad estratégica, que bueno, viene de la mano. Vimos ahí un tema de investigación impresionante que tiene la Universidad de Guanajuato. Trabajan siempre, hace tiempo tuvimos oportunidad de platicar un poco con la gente de la UG, sobre algunos productos que empezaron a crear y que empresas o laboratorios importantes lograron interesarse y tener por ahí una buena mancuerna, ¿no?, por este asunto del COVID-19, que también creo que le dio mucho más fortaleza a la Universidad de Guanajuato. Y además de esto, también obviamente, pues la motivación, ¿no?, para la gente de investigación. Bueno, ahí yo creo que fue de conocimiento nacional y a mí me da muchísimo gusto poder decir que nuestros investigadores, en este caso de la División de Ingenierías del Campo León, estuvieron trabajando y llevaron a cabo un producto que hoy, bueno, se encuentra en producción, todavía están a la venta en la parte industrial, pero ya se encuentra en producción, que es un producto que, bueno, digamos, cuando cae cualquier virus, incluyendo el virus SARS-CoV-2, sobre la superficie donde se haya puesto este producto, vaya, muere. Y lo más maravilloso que tiene, bueno, esto, por ejemplo, si nosotros ponemos un limpiador común, pues sí podemos matar el virus, pero lo que tiene este producto es que es de larga duración, hasta cuatro meses. Entonces, esto permite que sea un producto que cuando está puesto, y estos son nanotecnología, yo, la realidad es que en este sentido nos sentimos muy orgullosos de nuestros investigadores, nos sentimos muy orgullosos de lo que aporta la universidad. Y, bueno, este producto tengo, ahí no puedo dar la fecha exacta, pero tengo entendido, estará a la venta en poco tiempo para el público en general. Se encuentra ya en la venta con algunos gobiernos, etcétera, por medio de esa empresa. Sí tuvimos un convenio importante para traspasar este conocimiento, que es parte de la función de la universidad, apoyar a la sociedad en estos momentos. Debo decir también que tenemos otro investigador muy importante en estos momentos, bueno, no traigo los nombres aquí mismo, pero otro de nuestros investigadores de ciencias naturales y exactas, se encuentra participando en el desarrollo de la vacuna en México. Esta parte se me hace importante porque nosotros, como universidad, apoyamos y tenemos un muy fuerte grupo de investigadores. Esto es algo que la universidad promueve y de lo cual está sumamente orgullosa. Y creo que esto también permite hablar de la calidad de los programas educativos que tenemos, porque nuestros profesores e investigadores tienen altas capacidades, no solo de investigación, sino también de docencia. Al final de cuentas, todo va de la mano, doctora. Eso creo que es un trabajo en conjunto y se ve porque logra detonar a un mejor funcionamiento. Y eso motiva a la gente y motiva también al posible integrante, en cuanto al nivel académico se refiere, en todos los niveles que tiene la Universidad de Guanajuato, doctora. Pues bueno, creo que nosotros estamos trabajando en la optimización de los recursos. Pero optimizar significa dar, hacer más con lo mismo. Y creo que podemos hacerlo, lo estamos haciendo, estamos trabajando para que más y más de los jóvenes guanajuatenses puedan acceder a esta educación de calidad. Es parte de lo que la universidad está trabajando hoy, de lo que la universidad pretende. Creo que somos una universidad humanista y como universidad humanista que somos, vaya, tenemos la sensibilidad hacia ampliar lo más que podamos con nuestros recursos, con los mismos recursos que tenemos, el acceso para los y las jóvenes guanajuatenses. Doctora, le agradecemos muchísimo este espacio que nos ha obsequiado a toda la gente que nos está viendo a través de Polémica Guanajuato. Y bueno, esperemos que no sea la primera y única vez. Hay muchos, muchos temas que platicar. Ahí echamos una revisadita a su agenda, a ver si podemos volvernos a contactar con usted, doctora. Con todo el gusto. Ahora sí que estamos a la orden. La Universidad de Guanajuato es un, vaya, es una institución abierta. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias y que pasen muy buen día a ti y a tu auditorio. Hasta luego. Ahí están las palabras de la doctora Cecilia Ramos Estrada, quien es secretaria general de la Universidad de Guanajuato, platicando, entre otros temas, mucho más enfocado al programa de optimización y operatividad estratégica, que es conocido como PROESA, la finalidad y muchas cosas más. Muchísimas gracias. Que la pasen bien. Hasta luego. No se que. No se que.